Hay un crimen tan innombrable que ni siquiera se menciona en los diez mandamientos. ¿Ha oído los rumores sobre la muerte del padre señor? Yo soy el que busca. ¿Cómo? Yo soy el que busca. Su palabra es el silencio. El padre Kessler tendrá que intentar desvelar un misterio. Advertió usted que tenía un rosario en las manos. Cuanto más se acerca, más terrorífica se vuelve la pesadilla. ¿Por qué haces esto? Por culpa de ustedes. Rompe el secreto de confesión y destruirás la iglesia. Muchos morirán. Nosotros salvamos almas, no vidas. Vamos, padre, no soy un estúpido. Usted sabe algo que no nos ha dicho. ¿Estás seguro? No lo sé. Si se queda usted tan tranquilo viendo cómo matan a sus amigos, eso es asunto suyo. Pero ahora están matando a mis hombres. Y no todos ellos son católicos. ¿Te recuerdo la doctrina de la iglesia? No hace falta, pero aquí no tiene aplicación. Es un mal momento. Sí, es un mal momento. Hermana Margarita María, míreme a la cara. ¿Tiene miedo, padre? Son al Sutherland. Charles Darnin. Belinda Bauer. Su palabra es el silencio. Los crímenes del Rosario. Los crímenes del Rosario. Los crímenes del Rosario.